Bueno, nosotros estamos martes y jueves acá en el gimnasio a las 18 horas, es una hora, 18 a 19. Las edades que pueden venir son de 4 a 12 años. Recordemos que el mini voley no es competitivo, los chicos vienen más que nada a aprender, ¿no?, a jugar. Sí, eso es totalmente, digamos, el inicio del deporte, así que todo es recreativo. Por eso, sí, por ahí iniciamos a las chicas más grandes en cancha de 6 para un futuro sub-12. Pero en sí, las prácticas de mini voley se orientan solamente a lo recreativo, para familiarizarse del deporte. Además, bueno, a lo largo de todo el año, las principales actividades que ellos tienen y lo que más esperan son los encuentros. Sí, totalmente. Este año vamos a estar también participando, como todos los años, en otros encuentros con otros clubes. Bueno, tenemos todos los clubes de la asociación, como siempre. Y este año hay nuevas modalidades, se va a implementar un campamento en el Club Libertad, que va a ser un encuentro nacional. Que la verdad que es todo una novedad porque nunca se había hecho y, bueno, con muchas expectativas por el año para participar, bueno, de todos los torneos y, bueno, de este gran campamento que va a haber de todo el país. Bueno, siempre las inscripciones van a estar abiertas. Tanto nenas como varones pueden sumarse en cualquiera de las prácticas. ¿Con qué deben contar? ¿Si deben traer algo para poder practicar? No, están todos invitados, como dijiste vos, varones o nenas. Mientras tienen hasta los 12 años, los esperamos a partir de las 18, martes y jueves, los recordamos. Y no, ganas y ganas de divertirse sobre todas las cosas.